Hola, espero que estéis todos bien. Hoy, en Música y Movimiento, os voy a contar un cuento. Y vamos a bailar de más una canción. Y a lo mejor os mando alguna fichita para que podáis hacer con los papás, ¿vale? Empezamos con el cuento. Dice así, el viaje de la ballena. Eras una vez una ballena muy grande que vivía en un mar muy frío. Un terrible día de invierno, la ballena pensó, ¡Mmm! Yo ya soy muy vieja para aguantar tanto frío. Casi no puedo ni moverme. Creo que lo mejor será irme a vivir a un mar más cálido. La ballena viajó, viajó y viajó. Y un día, por fin, llegó un mar caliente. ¡Oh, qué bien se está aquí! Dijo la ballena. ¡Aquí sí se puede mover mi colita! La ballena era muy feliz. Como era muy educada, no quiso acercarse a la costa para no molestar a sus habitantes. Pero le gustaba observar. Un día se percató de una cosita que había muy chiquitita, que subía por una gran roca, con mucho esfuerzo, iba avanzando. Y subía, 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 subía. Y cuando ya estaba casi arriba, ¡shum! Se caía. De nuevo volvía a intentarlo. Subía, 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 subía. Y cuando ya estaba casi arriba, ¡shum! Se caía para abajo. Y hacían ¡shum! ¡shum! Y así, un día tras otro, un día tras otro. Una mañana, nuestra amiga la ballena, no pudo contener más la curiosidad, y se acercó lentamente hasta la roca. ¡Buenos días! Dijo la ballena. ¡Buenos días! Contestó la cosita esa que había por allí. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¡Hazla! Dijo la cosita. ¿Por qué subes y subes y siempre caes? Porque tengo las patas chuecas y me resbalo. ¿Tú no tienes patas? No, yo soy una ballena, y las ballenas tenemos cola. ¿Y tú qué tienes? ¡Yo soy un cangrejito! ¿Puedo hacerte otra pregunta? Está bien, hazla. ¿Por qué lo sigues intentando una y otra vez? Porque quiero subirme allí a lo alto de esa roca y tumbarme con mis patas chuecas al sol. Estoy seguro de que algún día lo conseguiré. Pobre cangrejito, pensó la ballena. La ballena y el cangrejito se hicieron muy amigos. Y todas las tardes, mientras el cangrejito practicaba su escalada, la ballena, debajo, cantaba una canción que vamos a aprender ahora y después. La ballena y el cangrejito se hicieron muy bien.